Cuando repica el tambor Esa mi raza candente Cuando repica el tambor A mi la sangre me llama Que en el África le gana Añora el negro su amor Llevo a encantarte mi raza Cuando repica el tambor Siento que en el nuestra raza palpita El negro es mi color ¡Vale! Cuando repica el tambor La sangre me llama Cuando repica, repica el tambor La sangre me llama Cuando repica el tambor La sangre me llama Llevo focos de mi raza Cuando repica, cuando mi alma Se abraza, ¡no, no, no! Cuando repica el tambor La sangre me llama La sangre me llama y siento dolor del negro que sufre su pena de amor Cuando repica el tambor, la sangre me llama 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 La sangre me llama y siento dolor del negro que sufre su pena de amor ¡Vaya! La sangre me llama y siento dolor del negro que sufre su pena de amor La sangre me llama y siento dolor del negro que sufre su pena de amor